muy buenas amigos nos encontramos aquí con un nuevo vídeo para el canal banque esto nos encontramos con un nuevo vídeo amigos y bueno la verdad es que vamos a empezar rápidamente con este vídeo no quiero que sea un vídeo tan largo así que amigos este bueno antes que nada agradecer a los miembros del canal que estarán apareciendo por aquí y si quieres hacerte mi canal a mí me estuvieras ayudando un montón y también decirles que si estás creando una nueva cuenta y quieres apoyarme un poco que ocupe mi código tan que citó que puedes ponerlo abajo en la descripción conste que este código lo puedes solo lo puedes poner seis horas posteriores después de crear tu cuenta no y te van a estar dando unas pequeñas recompensas por poner ese código pero bueno amigos ahora sí vamos a hablar sobre cómo yo formaría mis siguientes marchas hablando de la cuarta la quinta marcha sacaría cinco escuadrones obviamente ahorita yo yo ahorita de verdad con tres marchas estoy bien próximamente voy a sacar cuatro escuadrones al campo de batalla y quiero explicarles un poquito la lógica de cómo voy a sacar mis siguientes marchas nuevos así que este vídeo obviamente sanz un vídeo que es más para gente ya avanzada en el juego que ya tiene héroes despertados o que puede seguir despertando héroes no quiero que la gente diga nada es que esto es sólo para pay to win que es imposible despertar un héroe un héroe por más free to play que sea se despierta en seis siete ocho meses puede estar en tu primer héroe y luego la media está en despertar un héroe cada seis meses es complicado pero es así es si te tardas un año o más en despertar un héroe es que sinceramente no le estás echando ganas al juego no pero bueno siguiendo de eso antes que nada quiero decirles una recomendación que este vídeo de más que nada por ejemplo o sea yo les recomiendo en general que sean o me inquietos o me infantería tiro y a pesar de que tienen los mejores héroes y los agres que aumentan más estadísticas en el juego y son débiles los de tiros son débiles de hecho es por eso el hecho de que la verdad es que me decante de ir por tiro porque dije si los mentiros ya de por sí son medio débiles dije que iba a ser de mí que no es que no voy a ponerle ganas a las piezas de tiro no voy a tener un armamento bueno de tiro que me depara a mi héroe de tiro dije yo dije dije no mejor no me voy por tiro me voy a ir por lo que viene a ser infantería así que me voy por infantería y ahora es que esto es la recomendación que les digo que ustedes sean o me en tiro o me en jinetes y que si empezaron con jinetes saquen tres marchas de jinetes y saquen otras dos marchas de infantería o pueden sacar cuatro marchas de jinetes y dos marchas y una marcha de infantería y viceversa no si son infantería saquen tres marchas de infantería o cuatro y a la siguiente marcha que sea con los mejores seres de jinetes y esto por qué por qué tenemos que sacar tantas marchas de una sola tropa porque por ejemplo hay muchos lugares que tenemos que aprovechar de que vamos a subir solo esa tropa mayormente por ejemplo las piezas las piezas son complicadísimas de subir así que tenemos que aprovechar y hacer más marchas de la tropa que vayamos a subir mayor piezas el taller es otro punto clave es costoso llegar a tener las tier 2 no hablemos de la tier 3 así que pues aprovechemos a subir más marchas de donde vamos de donde sacamos más estadística obviamente y así siguiendo con toda la lógica en el juego no lo bueno antes que nada voy a hablar de cómo yo armaría de marcha obviamente siendo jinetes esto aplicaría al revés si son infantería y quieren empezar a hacer marchas de jinetes primero que nada jinetes es una de las mejores tropas para iniciar porque te da velocidad o en daño buena resistencia lo tiene todo sinceramente no resalta en nada no resalta en mucho la verdad no resalta con mucho tiro como si mucho daño por ejemplo perdón mucho daño este como lo de tiro ni tampoco mucha resistencia como la de infantería pero pega más que infantería y aguanta mucho más que tiro y encima corre por eso es que me encantan jinetes y la verdad es una de las mejores tropas para iniciar en este querido juego no pero como les digo ya tienen sus tres marchas de jinetes por ejemplo no yo en mi caso tengo velas ven más irán hoy con cintia ocupo de momento porque es lo que tengo próximamente voy a despertar en mena posiblemente y después seguro vaya por félix y después por eis y sinceramente así va a ser lo que voy a hacer entonces ya tengo mis tres marchas definidas para mí para ti de mi truco principal y ahora qué iría yo y voy a hacer no primero que nada podemos ocupar a los soportes que este es algo que ustedes pueden ocupar hay gente a los que no les gusta ocupar a los soportes la verdad es que es una buena opción de hecho incluso es lo que yo pienso hacer por ejemplo hacerme tres marchas de mi truco principal una marcha con algún soporte del juego y la siguiente marcha de infantería puramente así como ocuparía yo por ejemplo tengo mis tres marchas de jinetes no así que mi marcha de soporte va a ser con con el son one y sin one es una hoja literalmente o sea lo ven en campo de batalla se lo fulminan en 10 segundos por eso ocupo a tom a tom que le va a dar un pelito de resistencia y a pesar de que cure cosa que no me gusta la corrupción eso va a ayudar a que le hizo un buen se mantenga más en el campo de batalla y encima reduce el daño recibido por nosotros y los aliados cercanos en 15 por ciento durante tres segundos cosa que viene joya y encima le hice un wonk y mientras esté en el campo de batalla va a estar jodiendo la paciencia ya que te reduce 30 ataque 30 defensa 30 dps a tres objetivos durante en 30 por ciento durante dos segundos a no hasta cinco escuadrones 6 perdón hasta 3 pensé es hasta cinco o sea si hagan si enganchamos a cinco personas con esto vamos a estar reduciendo 30 ataques 30 defensa 30 pcs a cinco cuadrones en en 30 por ciento durante dos segundos cosa que viene genial así que a esto me refiero con ocupar los soportes por ejemplo si vos no quisieras ocupar a lesión wonk puedes ocupar lo que viene a ser bien cada ley cosa que bien cada ley es lo opuesto en vez de nerfear a los enemigos de bufea a vos mismo y a los aliados cercanos oa tus otras marchas de bufea en 38 de ataque 38 defensa y te recupera 60 de furia cosa que viene excelente la verdad es que viene muy muy genial así que la verdad esto sé cómo te puedes se agradece un montón esto yo me refiero a ocupar o cualquiera de los dos soportes pueden ocupar los dos prácticamente pero yo voy a ir de cantar por sólo un soporte que va a ser el según ya que es él es gratis literalmente gratis te puede tocar cualquier rato en la comisaría fue ocupar a tom con lección wonk y ahora cuál sería mi siguiente tropa no mi siguiente héroe perdón porque mi siguiente tropa va a seguir siendo infantería cual seguía mi serie mi siguiente héroe voy a ocupar también héroes obviamente voy a seguir ocupando eres que a buff en de alguna manera o nerf en de alguna manera a los enemigos cuáles serían esos héroes buscando por aquí a dud la verdad es que es la clave a dud simplemente sigue siendo buena tanto singularmente como ayudando a vos ya los aliados es genial ya que su despertar y al recibir daño habilidad reduce el daño de habilidad recibido por ti los aliados cercanos entre cuadrón en 20 por ciento durante dos segundos viene genial es poco tiempo pero si el enemigo justamente está en el timing de que adulto nos reduce esto de hecho siempre va a ser así ya que el primer era va a activar esto y el segundo era ya va a ser su este su daño de habilidad menos 20 por ciento cosa que viene genial ya que bueno esto no va a permitir que montemos un pelito más el que el enemigo pegue menos cosas que viene genial se activa una vez cada seis segundos y afecta hasta cinco escuadrones adult es un general héroe de hecho va a ser seguramente el héroe que vaya a despertar para hacer una marcha puramente infantería ya que es un héroe genial aguanta pega corre la verdad es que genial la duda es uno de los mejores seres que puede existir de este de infantería ahora el siguiente héroe que ocuparía la verdad es que sin duda alguna sin dudas sería eddie eddie es la bomba la verdad es que es mucha no sé cómo decirle amigos que es la perfección hecha héroe es un héroe que pegan se pone un escudo aumenta la defensa de infantería en 30 con el tamaño restante de este escuadrón se inferior al 30 por ciento aumenta el daño de contraataque de hecho este enjambrar a eddie es un error total cuando lidera sólo fueron infantería aumenta el daño contraataque en 44 aumentan los peces de la corona de infantería en 30 o sea la estadística más baja tela aumenta también aumenta defensa y esta parte durante los asedios así que no nos interesa tanto e incluso en su despertar cuando el escudo se rompe o desaparece reduce los peces de hasta tres escuadrones enemigos cercanos en 20% cosa que genial o sea pongámoslo que se activa la habilidad de adulto recibimos menos daño y ahora se activa la habilidad de eddie les vamos a pegar más duro a los enemigos cosa que viene genial y ahora imagínate que justo se taimee la habilidad de eddie digo la habilidad de adulto recibimos menos daño se taimee justo la habilidad perdón vamos a ponerlo así se taimee la habilidad de tom recibimos 15 por ciento menos de daño se taimee la habilidad de adulto recibimos 20 por ciento menos de daño de habilidad se taimee también la habilidad delision wonk y justo le vamos a hacer tres menos de los enemigos tienen menos 30 de ataque de defensa y ps y ahora también se va a activar la habilidad de nuestro querido eddie panzonzin el enemigo tiene 20 menos de ps y ahora si se taimee ajustito con elision wonk son menos 50 dps y si le pegamos la habilidad del enemigo con menos 50 dps que hemos de hacer vamos a reventar así que amigos esta es la forma en la que ustedes tienen que crear sus marchas que sea redundante o sea tiene que esto sus marchas tienen que ayudar a sus propias marchas oa sus aliados sí o sí o sea es que no pueden hacer marchas que sean singular es que sólo sean para ellos mismos porque la verdad es que así si te visitas a una persona que ocupe tanto bus como de buffer o eres que sean redundantes sus habilidades que está que ayuden de alguna manera a sus mismas tropas o te de buffeen a vos de alguna manera es que la verdad es que así te va a reventar el que tenga una mejor combinación de héroes ahora algo interesante también sería por ejemplo julia que te silencia o sea literalmente no te dejo ocupar habilidades es muy buena sinceramente es pedazo de héroe y la verdad el que no te permite ocupar habilidades es genial la verdad es que es excelente en mi opinión pero es que estiro y eres débil amigos a pesar de que aumente aumente ataque defensa que aumente ps es aún así amigos es débil directamente es débil este ver tienes que meterle tienes que ponerle un buen armamento tener bien sus piezas y aún así así que siendo medio medio débil es que eso es lo malo de tiro que si no sos una persona que le vas a meter plata y ponerle buenos armamento buenas piezas yo que sé no no vas a disfrutar tanto de tiro obviamente es una buena marcha después de todo es una buena tropa e incluso con gente que no te supere con un con un poder abrumador a gente de tu nivel vas a reventar a la gente de tu nivel los reventas pero de verdad cuando te metes con alguien que tenga un poquito más que de poder que vos vas a ver qué tiro es que te revienta y encima sos medio una piedra a la hora de corretear eso es lo malo también que julia es una piedra lo metes con louis es una piedra doble es realmente son muy lentos vengan pero son muy lentos no escapan casi que siempre que llegan a la batalla es a morir no te no te da la oportunidad de escapar como infantería no te da la oportunidad de escapar como clientes y salvar algunas cuantas tropas lo malo es eso de cómo te puedo decir de retiro es que no te da la oportunidad de escapar y casi siempre llegar hasta morir ahora obviamente ellos son los mejores se encuentran rally es que una ballena imagínate ver una julia de 5 millones una julia si es letal amigos una julia de 5 millones de miedo eso sí es otro leve no una un los héroes de tiro en manos de ballena esa cosa da miedo amigo luego no amigos esto es lo que yo le quería decir en cuanto como yo voy a estar formando mis marchas y tres marchas principales van a ser vela con es ben uno de hecho estoy a punto de ver eso como voy a cambiar las marchas vela con es ben va a ser elena con maishirano y posiblemente no les voy a decir la verdad todavía no tengo idea de cómo voy a estar cambiando esto si voy a poner vela con es ben tal vez ponga maishirano y con cintia siga elena con felix no sé pero ya tengo tres marchas que voy a estar ocupando y a cintia lo voy a reemplazar con chase porque a chase se les voy a sacar de top commander así que así voy a seguir subiendo a esta serie la verdad chase y tiene un potencial increíble o sea poniendo a pensar a 300 y picos de ataque básico es brutal hermanos y como guarnición es interesante no diría que sea tu guarnición principal una de una de jinetes pero por ejemplo ya si estás peleando a 23 torres se van acabando las guarniciones y viene alguien main y jinetes no esté y tiene a chase y leveleado maxeada la verdad es que es una buena oportunidad en especial si el enemigo es una julia ya que éste está chase y está hecha principalmente para hacer con un ter de julio pero bueno amigos esto como les decía nuevamente hagan que sus marchas sean redundantes que se ayuden entre sí sus marchas que tener fin del enemigo de alguna manera y que no sólo provoquen daño que buffeen de alguna manera a tus aliados tener fe en a los enemigos en masa como como lees en won que buffeen a tus amigos en masa como bianca drake que de alguna manera te haga recibir menos daño como a duditón o que de alguna manera en el fe a los enemigos como eddy no ese que al final juntar muchas muchas marchas despertadas es cuestión de tiempo pero todo es cuestión de tiempo amigos que llevo cuatrocientos y pico días y apenas tengo 12 digamos que tres cero despertados y aquí la verdad muchos fragmentos es más serán hoy que si no hubiese metido en 300 y pico fragmentos me hicieron hoy tuviera a traer despertado más pudiera despertar dos ceras ahora mismo pero es que la verdad más irán hoy me ha dado buenas kills y no me arrepiento de subir a más irán hoy de hecho es un ere un precioso ere la verdad me encanta más irán hoy pero bueno amigos esto es lo que les quería decir sean redondante con sus marchas elijan bien sus marchas cómo hacerlas y si ustedes están iniciando a empezar a formar su primera marcha de héroes despertados tengan ya un caminito viendo de cómo van a hacer sus siguientes marchas bueno voy a seguir sacando unas 23 marchas más de mi trabajo principal y ya luego van pensando también a la hora de sus investigaciones y ir pensando que cuál va a ser su siguiente tropa y de verdad les recomiendo que si son jinetes su siguiente tropa sea infantería y que son infantería su siguiente tropa sea tiene este tiro déjenlo de último cuando ya sean unas súper vallenotas grandes y potencialmente mortales no pero bueno amigos nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo bye